Ya han pasado unos cuantos días desde el anuncio del acuerdo de gobierno entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, PSOE y Sumar, que tiene como marco estrella de ese acuerdo la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas de inmediato para 2024, con una posible progresión en los siguientes cuatro años para llegar hasta las 35 horas semanales, siempre con el mismo sueldo. Esto es importante, garantizando el mismo sueldo. Es decir, que el salario no se reduce. Pero ¿cuáles son las reales intenciones del gobierno con esta medida? Y sobre todo, ¿cuáles serán las consecuencias en la empresa, en la sociedad y en la vida de las personas? Con un enfoque tremendamente psicológico, voy a traerte hoy una serie de argumentos que no te dejarán indiferente. Y cuidado, cuidado con el último, porque tiene que ver con cómo las personas vamos a fomentar una serie de hábitos cuando disponemos de más tiempo libre, que pueden representar una visión bastante verosímil de lo que puede ocurrir. Espérate hasta el final, porque esto hoy te va a interesar. Venga, vamos con el vídeo. Las grandes consecuencias psicológicas en los hábitos y en el comportamiento de las personas. Hay algo que no deja de mostrar que esta medida es una medida tremendamente populista. Al final, si te van a dar a elegir, ¿trabajarías menos para cobrar lo mismo? ¿Quién te va a decir que no? ¿Vale? Pero esto no deja de ser un incentivo a no esforzarte. Un desincentivo, más bien, a dar y hacer más para ganar más. Aquellas personas que van a poder permitirse trabajar menos, porque pueden llegar igualmente a final de mes, van a poder permitirse trabajar menos. Pero, ¿qué hacer con aquellas personas que necesitan trabajar un pelín más para pagar todas sus facturas? No van a tener otra opción que el pluriempleo, con todo lo que conlleva y con el hecho de que posiblemente los gastos que suponga el pluriempleo no compensen los ingresos que se vaya a tener. Las personas se van a sentir, por tanto, bastante maniatadas en ese sentido, sobre todo las personas con un perfil financiero bajo. Pero, además, te quiero proyectar en otra cuestión que nadie se ha parado en pensar. ¿Qué harías, por ejemplo, si tuvieras de media hora libre más cada día? Piénsalo. Este es algo en lo que yo dedico mi tiempo para ayudar a las personas a ser más eficientes en su trabajo. Está probado que el disponer de más tiempo, de más tiempo libre, no necesariamente sea beneficioso para las personas. Incluso puede ser que, a corto plazo, por efecto contraste respecto a lo que se estaba haciendo antes, las personas experimenten una serie de beneficios. Pero no siempre es así. Por ejemplo, hay unos estudios que ya han analizado cómo ha sido la parte experimental que ha tenido la comunidad valenciana de reducir la semana laboral a cuatro días, cuatro días de trabajo en lugar de cinco. Y hay una serie de resultados que son bastante sorprendentes. Según dice el portal Sataka, en Valencia la satisfacción de los empleados que iniciaron a trabajar cuatro horas, cuatro días, mejor dicho, a la semana respecto a los que trabajaban cinco, mejoró sustancialmente un 37,7%. Pero fue debido a esto a un efecto contraste respecto a lo que habían vivido. Hay que plantearse cuál puede ser esto, el beneficio en un mercado que ya tenga normalizada esa medida y, por tanto, no tenga ese efecto contraste. Este 37,7%, de hecho, afirmaba que había podido aumentar su actividad física diaria por disponer de más tiempo libre. Además, un 35,5% afirmaba que al disponer de más tiempo libre habían podido preparar o comer productos elaborados en casa, de manera más saludable, algo que no todo el mundo, un privilegio del que no todo el mundo dispone. El incremento en el ejercicio y la mejora de la dieta parece ser que surtieron un efecto en el corto plazo. Pero hay que ver si esto se sostiene en el largo plazo. Y hay estudios que, posiblemente, nos inviten a pensar todo lo contrario. También encontraron una serie de mejoras en cuanto a los niveles de estrés. Un 34,9% entre las personas que participaban en la prueba registraron un 30,2% de diferencia, por tanto, de reducción de sus niveles de estrés respecto a quienes no participaron en la prueba y trabajaban 5 horas a la semana. No cabe duda de que el ser consciente de que estás trabajando menos horas respecto a otros te va a hacer sentir más agradecido y no sé hasta qué punto esto puede considerarse un placebo que esté adulterando las cifras de este estudio. Por tanto, como desconozco cómo se ha realizado y de qué manera se haya neutralizado ese, por así decirlo, placebo conceptual, yo no me aferraría a estas cifras para proyectarla y extenderla a la población en general en la eventualidad de que esto fuese, digamos, generalizado. Es más, creo que durante un periodo corto de tiempo, la mitad de las personas recuerdan lo que trabajaban antes, 5 horas, o mejor dicho, 5 días a la semana, sí podrían experimentar esa reducción. Pero como ese recuerdo poco a poco se distingue, por así decirlo, se disuelva, las personas ya no realizarán ese contraste y esa reducción del estrés va a resultar totalmente falaz. Pero hay toda una serie de efectos en los comportamientos de las personas. Al disponer de más tiempo libre, las personas se van a mover más, van a hacer otras cosas, utilizan el coche. Se ha, de hecho, hallado, se ha podido observar que el nivel de contaminación de las ciudades se incrementó un 58%. Es una barbaridad. Simplemente por disponer de media hora más. Fíjate todas las variables que se han medido en ese estudio. Al final, claro, si dispones de más tiempo libre, ¿qué harías? Le dedicaría al deporte, a la tele, actividades, a más ocio, te moverías más. Entonces, al final, contaminarías más los efectos en la huella de carbono y en la sostenibilidad, incluso en el uso de plástico, en la adquisición de bienes, todo esto se vería bastante afectado y creo que iría en detrimento, precisamente, del medio ambiente. Por tanto, los resultados de ese estudio dicen que se tendrá que reflexionar respecto a cómo generar prácticas y hábitos de uso del tiempo libre que tengan un impacto positivo en nuestra salud y nuestro bienestar. Sí, ¿por qué? Porque, piénsalo, si dispones de más tiempo libre, al final vas a necesitar de más dinero para poder aprovechar ese tiempo. Pero si al final sigues cobrando lo mismo y dispones de más tiempo libre, tienes que repartir ese mismo dinero en más tiempo, lo cual te permitirá hacer proporcionalmente menos cosas. Y entonces, ¿a dónde vamos a parar? Vamos a parar que disponiendo de más tiempo y no disponiendo de más dinero para aprovechar ese tiempo de más, las personas posiblemente serán condenadas o a trabajar más para ganar un pelín más o a pasar ese tiempo en casa sin por qué dedicarlo necesariamente a actividades productivas. Esto puede suponer algo muy pernicioso para los hábitos de las personas porque puede conectar a muchas personas como pasó en la pandemia o en el confinamiento con la adquisición de hábitos tóxicos como pueden ser las adicciones, el tabaco, la tele, la tecnología, el no por. Además, hay estudios que dicen que cuando las personas disponen de tiempo y se aburren es mucho más fácil que adquieran hábitos tóxicos y que incluso incremente el índice de criminalidad. Fíjate, fíjate todo lo que puede suponer esta medida que no es tan sencilla, no es moco de pavo tal como nos la han vendido, parece ser muy bonita pero puede tener un efecto mariposa muy interesante en distintos aspectos. El riesgo, en total, el riesgo de pasar más tiempo en casa aburridos, sin el dinero para poderlo invertir en otras actividades puede convertirnos en más insatisfechos y llevarnos a adquirir toda una serie de hábitos tóxicos, destructivos o incluso delitivos. Y ahora quiero darte mis conclusiones, lo que yo saco de todo esto. Y mi conclusión es que si estuviéramos realmente en una economía bollante, las instituciones y los políticos harían para que la gente se pudiera enriquecer. Enriquecerse significa dar la posibilidad a las personas que quieren hacerlo, tener la posibilidad de hacerlo. No tener un techo que le limite hacia arriba, sino más bien tener un fondo bajo el cual no deben de bajar. Con esto lo que quiero decir es que en una economía que tiene posibilidades, que ofrece posibilidades, que permite a las personas enriquecerse, no se debería limitar a las personas en cuanto a las horas que deben de trabajar y permitir a cualquiera, a el que quiera, como el que quiera trabajar 60 horas a cambio de poder ganar más dinero, poder hacerlo. ¿Qué ocurre sin embargo con este tipo de medidas? Que sucede todo lo contrario, se alimenta el afán a trabajar menos. No se fomenta la cultura del emprendimiento, la cultura de hacer más para poder ganar más. Todas las culturas y los países que se han enriquecido lo han hecho porque ha habido gente que ha querido trabajar, que ha hecho una inversión en esfuerzo, que ha invertido mucho más de partida y que esa inversión con el tiempo le ha sido devuelta en cuanto a generación de capital y generación de riqueza y también de empleo para terceros. Pero cuando acostumbramos a las personas a considerar que no merece la pena trabajar más porque por trabajar más no vas necesariamente a ganar más, ni siquiera puede trabajar más por ley y si lo haces básicamente te vas a sentir más bien explotado, la cultura que estamos creando es una cultura de la mediocridad. Creo que un país que quiere fomentar una economía potente debe de permitir a las personas trabajar pluriemplearse, generar riqueza y facilitarle esto. Pero cuando además a todo esto le añades una gran carga fiscal por la que al final no merece la pena esforzarse y generar más riqueza porque a fin de cuenta por generar más tienes más impuestos y lo que genera de más lo debes de pagar al Estado, no te compensa hacer eso de más, no te compensa esforzarte más. El mensaje que se está lanzando desde la política a los ciudadanos es un mensaje de mediocridad, de no esforzarse, no hacer para más, depender del Estado, depender de la medida del Estado. Pero claro, el Estado de quien depende. ¿De dónde sale el dinero que va a manejar el Estado para que todo esto suceda? Parece que los políticos han perdido de vista esta visión, el hecho de que el dinero que manejan lo manejan porque hay otros que lo generan. Permitir a las personas generar dinero debe de ser el elemento principal de cualquier política que quiera invertir realmente en el crecimiento y el desarrollo de un país, de una cultura, de una civilización. Cosa que lamentablemente no se está haciendo. Es más, de manera pedagógica lo que se está haciendo es todo lo contrario. Educar a las personas básicamente a no esforzarse porque esforzarse no es merecedor. Por esforzarte no vas a ganar más, es más, puede generar incluso más pérdidas, más riesgo y si ganas al final eso que ganas tampoco te merece mucho más si se lo va a llevar el Estado. Esta es mi conclusión pero bueno, quiero saber qué es lo que opinas tú, cuáles son tus opiniones, te espero en la caja de comentarios para dar lugar al debate. Si este vídeo te ha gustado que le des al like, si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos hablando de todo esto. Un beso y hasta el próximo. Gracias.